¿Qué pasa si Dios es grande? La prevención a las adicciones con todos los niños y los jóvenes. Creo que se pueden evitar todos estos dolores y estas tragedias con las familias porque el adicto no falta de que esté su enfermedad, pero ¿qué pasa con la familia? ¿Qué pasa con los padres? ¿Qué pasa con todo lo que les rodea? Ese es el granito de arena que vamos a hacer con esta telenovela, porque el amor manda. No es un problema de nuestro país, es un problema mundial y la única manera es hacer conciencia y con testimonios reales. Hoy en día, a los años que llevo, me siento muy contento y se lo decía a los tres, a Fernando. Fernando, los años que tenemos, le tocó conocerme en los momentos más difíciles de mi vida. Y jamás me quita la mano, al contrario. La puso, me hablé de ella y hoy por eso estamos trabajando juntos, porque es una demostración de cuando se quiere, se puede. Y yo creo que en cada familia hay una persona enferma y yo creo que esta novela, con este sueno de todo el elenco, vamos a hacer esta labor social. Le tengo un gran cariño a Juan, imagínate la gente que me dio la primera oportunidad de mi vida. El último trabajo que hice con él después de ese nos fue muy bien. Entonces, el acercarme a alguien que le tenga un cariño especial, que además lo he visto caer y lo he visto levantarse y te digo ahora ver un hombre fuerte con una garra y además con una buena historia, pues quien no quiere participar. Estoy súper contento, la verdad. Me gusta que es un reto, me gusta la frescura, pero sobre todo me gusta que toca muy a fondo la familia. Yo creo que es lo más importante, la verdadera relación que uno tiene con los hijos, con los padres y creo que es un mensaje bien padre que tiene, pero además de una forma ligera, de una forma divertida. La forma en la que te lo va a contar la historia es una forma muy fuerte para él, cómo lo va a afrontar y además el conflicto de darte cuenta que él no se entera de momentos que tiene una hija, sino se entera años después. Y lo que siente un ser humano de saber que ha perdido el primer llanto, la primera foto, la primera sonrisa, yo creo que es algo bien bonito. Se plantea muy bien lo que vivimos a veces como latinos, como todo lo que es Latinoamérica, cuando tratas de buscar una oportunidad o crees que la vas a encontrar una oportunidad, qué vives, qué pasa y cómo lo tienes que vivir. Creo que es una cercanía muy padre que vamos a tener con esta telenovela. Y en tu caso, ¿cómo ha sido ese proceso, Fernando? ¿Ha habido...? Es complicadísimo, es complicadísimo. Si tú te fueras con la idea de que tú eres el protagonista que esperan en el mundo, pues te mueres de hambre. Tú tienes que ir siempre con la idea de que eres una gente con ganas de trabajar, con hambre de superación y adaptándote a lo que hay. Eso te sensibiliza mucho y te mantiene con los pies en la tierra, te aterriza perfecto, porque el que a ti te puede ir bien en un lado no te garantiza una carrera en ningún lado. Yo creo que llego bien a esta novela, llego bien, llego como quería llegar. Sí, desde que hablé la primera vez, cuando lo dijo Juana, hace rato me dio risa porque yo dije, él sabía que si me venía a hablar de algo lo iba a hacer. Y de verdad eran días de angustia, bueno, meses de angustia, de hecho, porque sí, tenemos platicando esto el señor Rosario y yo como tres meses. La paternidad, bueno, pues es una bendición. Quien no quiere, como ya lo he dicho muchas veces, quien no quisiera ser padre, yo creo que las cosas llegan en su momento y si no llegan, imagínate qué tristezas. Yo vengo de una familia tradicional y yo quisiera lo mismo, no copiar a mi familia, pero sí tener una familia como debe ser. Gracias, chico. Gracias.